¿Quién dijo que no? Y aquí estamos Más unidos que nunca Por nuestro Santiago Covihungor Esperanza Gutiérrez Medina La voz auténtica de Santiago Tallacaja ¿Y dónde está mi gente santiagera? ¡Ve, tanto, go, tanto! Es así, ahora sí Es la movilita Las aguaytasita ¡Ve, yo, 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 yo! ¡Va, yo, pe, cha, ya, guapas! ¡Va, na, ya, ya, gumuncho, ya! ¡Ve, cha, ya, guapas! Banas Murcia con mucho chulo turda y el la tapi Uy su bebe ay a la gata Saludina y el la tapi, el la vira y a la gata ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están mis antealeras solteras? Quiero verlas con dos palos arriba ¡Ay, San Diego, San Diego! ¡Ay, San Diego, San Diego, San Diego, San Diego, San Diego! ¡Ay, San Diego, 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 San ¡Mira! 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 ¡Me la vida! ¡Mira! ¡Protruchaya abierto! ¡Pure corajaca! ¡Protruchaya abierto! Pase a Goyach, Goyach, Goyach ¡Gente alegre, gente sapiadora!